Finalmente ha habido boda, no sé si serán felices, puede que coman perdices, quién sabe hasta dónde llegarán los transgénicos, los productos genéticamente modificados. Lo cierto es que Bayer y Monsanto ya son pareja, una pareja que pone en jaque a todo el mundo, tanto a nivel ético como económico. ¿Por qué una empresa como la alemana ha querido tomar un caramelo envenenado como es la marca Monsanto? ¿Saben los riesgos que están asumiendo? ¿Logrará el gigante de la aspirina borrar ese enorme dolor de cabeza que provoca la mala reputación de la firma americana? Veremos cómo están esta semana aquí en el Zoom. Hablamos de lo que conlleva ese sí quiero que se han dado estos dos gigantes. Empezamos. Se trata de la boda más cara de la historia. Bayer se casa con Monsanto, con la mayor dote que jamás se haya visto en el mercado de las fusiones o de las compras de las empresas a nivel internacional. Ellos dicen que tiene una clara vocación. Su amor es por el bien de todos. Este es un día histórico para Bayer y para Monsanto. Estamos completamente comprometidos en ayudar a resolver uno de los mayores desafíos de la sociedad. Cómo alimentar a una población que crece muy rápidamente y hacerlo de una forma sostenible ambientalmente. Estamos entrando en una nueva era en la agricultura. Una era en la que los cultivadores exigen soluciones y nuevas tecnologías para que sea más rentable e incluso más sostenible. La idea de esta fusión nació del deseo de ayudar a los agricultores a cosechar más por menos. Pues si es que les tenemos que dar hasta las gracias. Ya lo han oído. Ya sabemos la respuesta a esa pregunta que todos nos hacíamos. Quienes son los salvadores del mundo, de la agricultura sostenible, de una sana alimentación, del futuro del planeta al fin y al cabo. Nos presentan cuál va a ser la panacea en las próximas décadas. ¿Ustedes se lo creen? Yo no lo tengo muy claro. Ni los medios tampoco. Ellos incluso nos advierten independientemente de en qué lado del mundo procedan los titulares. Lo van a ver. Por ejemplo, Reuters titula que este matrimonio se enfrentará a un escrutinio político. Si vemos otra publicación, en este caso económica, Forbes cita las citas astronómicas de la operación y advierte que podría transformar la agricultura. Por su parte, Bloomberg siembra cierta alarma diciendo que esta extraña pareja intenta gobernar al mundo. Y echamos un vistazo ahora a un Twitter que ha citado cientos de medios, el activista Adrian Beb, que dice que este es un matrimonio formado en el mismísimo infierno. Terminamos con la publicación de Hispanidad que dice que esta operación asciende a las alarmas económicas, pero también, sin duda, a las éticas. La firma germana ha desembolsado un total de 66.000, he dicho bien, 66.000 millones de dólares para adquirir a la marca más famosa del mundo de semillas transgénicas. Una cifra de récord que hace que este binomio sea uno de los principales agentes económicos del mercado. Se lo voy a explicar mejor con cifras, con ejemplos en estas gráficas que hemos preparado. En la primera, ven el sector del maíz en Estados Unidos. Está claro que Dupont y Dow se llevan la mayor parte del pastel con un 41%, pero le sigue Monsanto muy cerca con el 36%. Hablamos de eroicidas. Bueno, pues Bayer y Monsanto llevan la delantera con un 34%. Le siguen de lejos otras firmas las que ven en su pantalla. Y para finalizar, si miramos los productos insecticidas, Bayer y Adama, junto con Singenta, poseen el 23%. Se trata de crear un monopolio, así, puro y duro. Operaciones a escala mundial. Tener el control a un lado y a otro del Atlántico. Me temo que esta consolidación se pueda haber convertido en un tsunami. Por eso estoy preocupado porque todas estas empresas que se están fusionando al mismo tiempo vayan a tener un impacto contrario en la competencia de la industria. Esto dificultará que empresas más pequeñas se entiendan en el negocio, ya que las grandes empresas imponen sus condiciones de mercado. Cuanto más se concentre la industria, más se reducirá la variedad y más aumentará el precio de los químicos y las semillas para los agricultores, lo que afectará también a la variedad y al coste para los consumidores. Del monopolio, eso hablaremos más tarde, pero ¿le va a salir caro a Bayer, además del desembolso? Claro, ya lo han visto, no menor el haber adquirido a Monsanto. Lo digo porque hoy en día este nombre es como decir el mal, la encarnación del mal. Monsanto tiene deteriorada su imagen frente a la opinión pública. Se considera como una empresa, por ejemplo, siniestra, malvada y su reputación está por los suelos, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Les voy a mostrar ahora algunas de las encuestas sobre la fama y la reputación que tienen ambas firmas y van a ver las enormes diferencias, lo ven. En la clasificación de las tres poderosas del mundo de este año, Bayer ocupa el tercer lugar, nada menos, manteniendo su posición desde el 2015. Además, hay que mencionar que en los últimos cuatro años casi nada la empresa mejoró sus indicadores en el 2011, hay que decir que ocupaba el noveno lugar. Y ahora la otra cara de la moneda, hablamos de la fama que se ha ganado, yo creo que a pulso, Monsanto. En febrero de este año, Harris publicaba una clasificación anual de reputación con las 100 compañías más destacadas de Estados Unidos. Monsanto obtuvo una pobre clasificación, lo van a ver, ocupó el lugar número 96, pero esta no es la primera vez en la que Monsanto ocupa los últimos lugares. En la encuesta Harris del 2015, que estudiaba esas empresas más queridas o más odiadas de Estados Unidos, pues se ubicaba en el lugar 97, nada menos. Pero es que, les voy a decir más, hasta los jefes ejecutivos, en sus valoraciones personales realizadas para Harvard Business Review, bueno, pues ubicaban a esta firma en el lugar que van a ver a continuación en sus pantallas, en el número 81. En las dos últimas décadas, Monsanto se ha dedicado principalmente a la venta de productos modificados genéticamente, lo que la ha convertido, bueno, pues en el principal objetivo de los ataques de los ecologistas. Yo creo que no es para menos, no es de extrañar, porque ha usado incluso maniobras poco claras a través de la justicia para que se cumpla con sus patentes. Es algo que ha costado vida, sí, de miles de agricultores en la India que se suicidaron. ¿Va a seguir Monsanto campando a sus anchas? Eso sí, con otro traje, con otro disfraz, como hacen muchos. Tanto mal hace el nombre de Monsanto en el mundo que incluso desde Bayer se están pensando si eliminarlo, borrarlo, se lo quitan del mapa. ¿Por qué? Pues muy fácil. Muchos inversores, pues no les hace mucha gracia que se relacione a Bayer con esa reputación que han visto, que es sinónimo de salud en todo el mundo, con una empresa responsable, por ejemplo, de la gente naranja usado por Estados Unidos en la guerra de Vienda. Lo que les quiero decir es que yo muchas casualidades, yo creo que ya me conocen en este casi año que llevamos de programa, pues nunca veo que sucedan en el mundo de la política, tampoco de la economía, y esta, pues para mí no es una excepción. El mismo día en el que se discutía la Unión Europea sobre el uso del glifosato, se supo que Bayer, qué casualidad, quería adquirir Monsanto. ¿Ven que sea una casualidad, una coincidencia? Yo no lo creo así. Es como si se estuviera allanando el camino a la entrada de productos transgénicos a Europa. No lo ven muy claro. Los campesinos van a tener que depender de este monopolio sí o sí. Se terminó eso de la agricultura sostenible, sustentable, que tanto se dice. Es otro paso más. Voy un poco más allá. Otro paso más a la llegada del TTIP, aunque parezca, bueno, pues que se está retrasando últimamente en la Unión Europea. Solo un puñado de países del viejo continente cultivan productos genéticamente modificados. Y las legislaciones son claras y estrictas. Entonces, ¿por qué se intenta colar de esa manera este tipo de cultivos? ¿Quién está detrás? Les voy a poner un ejemplo. En este país en el que yo estoy ahora mismo, en Rusia, se ha prohibido por ley este tipo de productos de semillas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Creen los gurús que se va a paralizar en el futuro? ¿Que va a haber hambrunas? ¿Que va a ser esto como África? ¿Que va a llegar el apocalipsis? Europa, como les digo, dijo el otro día que el TTIP no llegaría con el mandato de Obama en Estados Unidos. Pero bueno, dentro de poco gana Hillary y ya está hecho. Al menos, visto lo visto que dicen las encuestas después del primer debate, ya está todo el pescado vendido. Dinero llama a dinero. Ya continuarán las negociaciones por otros derroteros. Desde nuestro punto de vista, en este momento el TTIP está cerrado y no hay más negociaciones. Sería bueno empezar desde cero y reanudar las negociaciones después de las elecciones en Estados Unidos, con más transparencia y claridad de objetivos. El enfoque actual no va a conducir a un acuerdo. Bueno, pues vamos a analizar la realidad de los transgénicos. Este matrimonio entre Monsanto y Bayer con los mejores expertos, como siempre, aquí en el Zoom. Con Martín Drago, en este caso, coordinador del programa de soberanía alimentaria. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se está intentando inocular, no solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo, una nueva generación de transgénicos sin que nos estemos dando cuenta. Buenas noches para ustedes, buenos días para mí. Es un placer estar con ustedes. Sí, digamos que este proceso de fusiones entre empresas del agronegocio en general, porque no son solo semilleras, sino también de los agrotóxicos, como Monsanto y Bayer, pero también de maquinaria, está generando procesos de mayor concentración o acelerando procesos que se vienen dando hace décadas, digamos, de concentración en la industria del agronegocio, ¿no? Y eso genera conglomerados con mucho más poder de incidencia en las políticas públicas a nivel nacional. Entonces es muy difícil controlarlos por el enorme poder que tienen. Martín, parece que se disfraza todo un poco, ¿no? Nuevas técnicas de reproducción, innovación, cultivos. ¿Esto puede ser un paso más para ese control que las multinacionales quieren tener sobre nuestra comida, la alimentación, el sector agrario, como nos dices? Sí, digamos que la industria de los transgénicos, los organismos genéticamente modificados y el agronegocio en general, viene haciendo promesas desde hace por lo menos 20 años sobre que los transgénicos serán más nutritivos, que aumentarán las cosechas, que reducirán el uso de químicos, y esto no ha sucedido. Producen menos, usan más químicos, generan procesos de tolerancia a los químicos en la naturaleza, a las malezas súper resistentes. Entonces, estas promesas no han rendido. Esto lleva a que los agricultores cada vez tengan más dudas sobre el modelo. Y esta concentración les genera más poder para tener más poder de incidencia en el mercado, pero también más poder de propaganda, digamos. Y una cosa que ustedes decían al inicio en la presentación, esto es decir, lograr que una empresa que tiene tan mal nombre a nivel global como Monsanto desaparezca esa marca del mercado, es un logro para la industria en general. Y Bayer, que en realidad tiene una mucho mejor imagen, además de que es una, como ustedes bien lo señalaban, una industria muy poderosa farmacéutica y también vinculada a los químicos, le genera mucho más poder de incidencia. Martín, aquí quería llegar, porque siguiendo este lema que tiene esta famosa farmacéutica, con una empresa que abarca muchísimos más sectores, parece que si es Bayer, es bueno. Y de repente, digamos que se casa este matrimonio de conveniencia con Monsanto, que poco menos, que es el diablo para muchos, parece que nos la están intentando meter doblada, si me permite así la expresión. Sí, es un poco fuerte la expresión, pero está bien. Sí, ya hay muchas organizaciones hablando de que si es Bayer es veneno, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, se están aprovechando de una empresa que tiene una imagen buena en el público en general, digamos, que vende remedios para curar a la gente, en teoría, para sacar del mercado uno de los grandes cucos del mercado, del agronegocio, ¿no? Claramente, sí, es un maquillaje, digamos, de una marca para usar las tecnologías. Sacamos la marca, pero seguimos usando las mismas tecnologías, los mismos venenos que producía Monsanto. Martín, si algo tienen estas empresas, es que tienen muchísimo poder también sobre los gobiernos, ¿no? Bueno, hay que ser obvios, ¿no? Hay mucho dinero de por medio. En muchos casos, digamos, se regularizan ciertos productos, se hacen determinadas leyes, por mucha presión que ejercen los lobbies. Se ha denunciado en la Unión Europea, es consabido, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Debemos exigir más en cuanto a la regulación? ¿Está un poco en nuestra mano el exigir el etiquetado de este tipo de productos, el exigir que estas leyes no se hagan en pos de los más poderosos en este caso? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que tampoco podemos pretender reformar o buscarle soluciones a un sistema que está profundamente quebrado, ¿no? El sistema agroalimentario global, con actores tan centrales y con tanto poder, está quebrado. Entonces, nosotros no podemos pretender reformarlos a ellos o intentar adaptarlos a una realidad para la que no fueron creados, en la que no quieren vivir, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos cambiar de modelo de producción. Y está bien etiquetar los alimentos transgénicos para que la gente pueda optar, si quiere o no quiere, para mostrar que a nivel global, la enorme mayoría de la gente no quiere comer transgénicos. Si uno le da la opción, la gente no come transgénicos. Si la opción no es solo etiquetada, es también poder acceder a productos que no lo tienen, por cuestiones de acceso económico, ¿no? O sea, las clases, los sectores empobrecidos, los sectores de menos recursos, no tienen esa posibilidad de elegir en general, ¿no? Son los sectores más acomodados, clase media, media alta, los que pueden acceder a elegir qué tipo de alimentos comen, ¿no? Entonces, poder acceder a ese nivel de tener opción. Pues Martín... Y la gente, cuando puede optar, no consume. Bueno, Martín, yo te iba a decir que si yo sí pudiera optar, desde luego que no optaría por comer un producto transgénico teniendo algo natural, pero hay que saber, desde luego, qué es lo que se nos vende. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Le preguntaba a nuestro invitado sobre las legislaciones, porque muchas veces las empresas, como decía, presionan a los gobiernos para hacer las leyes a su antojo, como les da la gana. Las actuales negociaciones, por ejemplo, del TTIP, yo creo que son una fuente adicional de presión política sobre los que toman decisiones en Europa. Y aquí entran los maravillosos lobbies a juego, como antes le decían, que miran más los bolsillos que su salud o la mía. Se enmascara la realidad o la mentira, depende de tecnología, novedad, innovación, y aquí entra la ética. Se señala que hay remedios para los males del mundo, que se ha encontrado la salvación, ya han escuchado a los dueños de Bayer y Monsanto, y se nos vende como beneficioso un acuerdo, por ejemplo, como el TTIP. ¿Estamos seguros de que queremos esto? ¿No será que quieren colarnos, bueno, pues esta realidad a los europeos, como le he dicho a nuestro experto? ¿No lo han escuchado? Yo creo que sí, que se habla muy claro, y seguramente se han dado cuenta. Se habla de rápido crecimiento poblacional, de las hambrunas, del cambio climático, de que hay escasez de recursos, como por ejemplo el agua, y se nos mete un gol por toda la escuadra, y ya sabemos cómo se mueven algunos miembros de la clase política cuando hay dinero, la cartera manda. Los hechos están ahí. De verdad, de verdad se lo digo que veo que se está gestando un monstruo trasatlántico y como siempre se nos sueltan pildoritas, nunca mejor dicho, con esto de Bayer que viene al tiro, para que nos enteremos de lo justito. Quizá voy un poco lejos, pero creo que realmente algo se está escondiendo, algo grande, se nos oculta algo gigante detrás de esta compra, de estos dos gigantes. Por eso, nosotros, como siempre salimos a la calle, ustedes tienen la razón, esto es lo que nos han contestado desde uno de los países más afectados por los transgénicos. No sé si vaya a acabar con todo el cultivo de los pequeños productores, pero al ser un conglomerado más fuerte, obviamente tendrá más afectación a todos los pequeños consumidores o pequeños productores, más bien, efectivamente. Va a haber problemas, yo siento, depende la capital de cada uno. Si yo, como mediana empresa, estoy apoyando eso solo para tener mayor ingreso, estoy matando la materia prima, que es el campesino. No la estoy valorando y no estoy remunerando, que es lo que está pasando en todos los aspectos en México. Al existir dos empresas grandes que tienen precisamente el poder para hacer la comercialización, de alguna manera debe afectar a los campesinos. Yo creo que ahorita hay problemas, muchos de cultivo, ya sea por el clima o por todo, y creo que monopolizarlo y hacerlo genéticamente, creo que hasta como consumidor nos puede destruir mucho en salud, entonces creo que está mal. Esto nos decían en México, pero nosotros queremos saber la opinión de todo el mundo, por eso les damos la oportunidad, les planteamos una encuesta vía Twitter, también Facebook. Aquí está el resultado y estos son algunos de los comentarios que ustedes mismos nos escriben. Repasamos los resultados de nuestra encuesta en Twitter, en la que han participado casi mil personas. Allí planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué se esconde detrás del binomio Bayer-Monsanto? Más de la mitad de los participantes, en concreto un 55%, cree que la fusión de las empresas significa un monopolio del agrosector. El 24% respondió que el negocio de Monsanto y Bayer es una premonición de la llegada del TTIP, mientras que el 21% piensa que es solo una maniobra de mercado. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook. Jordi Alejandro Valdivia Sierra dice que está seguro de que tras ese negocio la gente comerá la basura de la biotecnología. Por su parte, José Sánchez lamenta que esta unión está motivada por el TTIP y cree que la mejor solución es estar bien informados ante cualquier desgracia. Por último, Celeste Rodela piensa que la fusión de estas dos empresas es sinónimo de que la tecnología y la ciencia se usan en contra de la humanidad. Se van a dar cuenta de que todo es mucho más sencillo, nos lo decía Martín. ¿Cree usted que va a saber qué es lo que realmente se está comiendo en un restaurante o en su casa, o lo que está cocinando, lo que compra en un supermercado? Tendremos que saber si el alimento es modificado genéticamente o no, que nos den la opción. No es que sea una exigencia mía, yo amo cocinar, desde luego amo la cocina, pero es que lo dicen hasta los mejores chefs de los restaurantes, lo van a ver. En Estados Unidos, el Comité de Food Policy Action está tratando de incrementar la conciencia sobre la llamada ley de negación a los estadounidenses al derecho a saber la que llaman Ley Dark, un programa que ha aprobado la Cámara de Representantes y que fue liberada en el Senado. Y para que se enteren bien, les digo que el acta Dark impediría el etiquetado obligatorio de transgénicos y negaría, por ejemplo, a los clientes a saber el derecho de si su comida en los restaurantes contiene ingredientes genéticamente modificados o en los supermercados. Pues estas son algunas de las caras de un grupo que ha promocionado una firma virtual y que muestra su rechazo. Ya van unos 4.200 cocineros de 46 estados y hay más colegas que ya están firmando. Y a todo esto, pues, ¿qué piensan los ecologistas? Nosotros les preguntamos directamente, sin tapujos, y esto es lo que nos contestan desde una de las mayores asociaciones del mundo, desde Greenpeace. ¿Está en peligro nuestra salud con los transgénicos? Sin duda, está en peligro nuestra salud, no solamente con los transgénicos. Hay que entender a los transgénicos como una estrategia, también una tecnología, un paquete tecnológico que viene con el uso masivo de agrotóxicos. ¿Estamos frente a un monopolio imparable en el agrosector? De ninguna manera es imparable. Sí es un monopolio muy peligroso porque buscarán flexibilizar las protecciones para la salud, flexibilizar las leyes antimonopolios, justamente. Pero nosotros creemos que el poder de frenar este monopolio está principalmente en las personas, en las familias de parte de los agricultores, en las familias de no utilizar más los productos químicos, de buscar otro tipo de agricultura. Bueno, pues me quedo sinceramente con este último mensaje, el de la esperanza, el de la intención de que somos nosotros, las personas cada uno, de nosotros los que podemos hacer frente a los monopolios que se quieren imponer. Lo vamos a analizar todo esto, las entrañas del mundo de los transgénicos y además cómo están llamando a la puerta de Europa, ya lo han hecho en muchas partes del mundo y sus eventuales peligros con Cuca Hernández del movimiento internacional Atac. Cuca, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, no sé si me pueden llamar loco, pero detrás de esta compra de Bayer por Monsanto, ¿tú crees que hay algo más o quizás solo lo pienso yo? Hombre, yo creo que hay la unión de dos empresas que, bueno, que aunque a Bayer puede tener mejor prensa por aquello de la aspirina, digamos, nunca han estado ya en otras ocasiones unidas. Hay que recordar que se unieron entre los años 54 y 67 para fabricar el agente naranja que Estados Unidos utilizó en la guerra del Vietnam, en su guerra química en el Vietnam, es decir, que ya tienen experiencia en hacer travesuras, digamoslo así, irónicamente. Entonces, para los europeos lo que puedo suponer es que lo que antes considerábamos que podía venir a través de una empresa estadounidense, ahora va a venir a través de una empresa europea. Es el siguiente paso, quizá para facilitar el TTIP, ¿no? Yo creo que no es ya para facilitar el TTIP. Desde que se está negociando el TTIP, la Comisión Europea ha modificado las legislaciones. Antes has citado el tema del gilosfato, es decir, cuando el Consejo Europeo vota para prohibir el gilosfato y resulta que aún así se alarga el periodo de funcionamiento. La Comisión Europea ha permitido varios transgénicos más que se puedan cultivar a raíz de las negociaciones del TTIP. Entonces, esto está dentro ya del programa de la Comisión Europea. En el caso de que no se firmase el TTIP, la liberalización respecto a estas condiciones fitosanitarias seguramente seguirá adelante porque la expresión de los lobbies no solamente es los lobbies estadounidenses, también son los lobbies europeos. Lo que sí que vemos es que casi nos tenemos que estar sintiendo mal por denunciar esto porque se nos venden como salvadores del mundo, decía al principio del programa, para salvar las hambrunas con cultivos nuevos. Pero no vemos que muchas de esas ayudas, de esos avances tecnológicos, estén ayudando a los más necesitados. El dinero se lo llevan los de siempre. Te he oído entrecortado, perdona. No, decía... Voy a responderte a la primera parte de lo que has dicho y es que es falso que vayan a salvar las hambrunas y la demostración la tenemos en México, es decir, con el NAFTA. México está importando semillas transgénicas de Estados Unidos. El maíz, que era su producto nacional, se ha convertido en un producto importado. Ya no cultivan maíz autóctono, ya cultivan maíz transgénico que viene de Estados Unidos y además un producto subvencionado. Entonces, es una demostración... Y sin embargo, en México, desde que está el NAFTA, se han perdido miles de puestos de trabajo, la agricultura se ha depauperado, hay mucho más hambre que antes. Entonces, está claro que no salvan nada. Salvan sus ingresos y sus bolsillos. Pues Cuca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. El tiempo se nos agota. Desde luego, lo que sí que vemos es que la presión de los lobbies no solo se ve en este aspecto de la moralidad, sino también en esos informes siempre positivos que dan a estos experimentos. Gracias por haber estado con nosotros. Experimentos que estos lobbies nos muestran como si fuera, decía la panacea. Quiero terminar el programa de esta semana. Me hubiera gustado tener más tiempo para hablar con Cuca, pero el tiempo apremia. Haciendo una reflexión en alto con la que quizá muchos de ustedes estén de acuerdo. En este mundo en el que hoy se especula con todo, con el agua, con el precio del grano, con el maíz, como nos decía nuestra experta, incluso con el aire, creo yo, se nos está intentando vender que no hay comida para todos, que somos muchos, que necesitamos innovaciones, eso sí, pero solo de unos pocos que nos pueden ofrecer la posibilidad de sobrevivir. Se nos amedrenta con discursos sobre esas hambrunas, se nos adoctrina con que los productos modificados no son dañinos, los lobbies nos lo dicen, también algunos científicos, con que necesitamos esos cultivos intensivos y estamos jugando al fin y al cabo con la naturaleza. Pero si controlamos todo lo que pasa en nuestro planeta, ¿por qué sigue habiendo hambre? ¿Por qué no se destinan esos recursos? ¿No será que algunos lo provocan o que quizá es un problema de distribución? Lo digo porque la mayoría de todas esas semillas modificadas se destinan a biocombustible, no a alimentar a los países que lo necesitan, ni a desarrollarlos. Las transnacionales no conocen ni fronteras ni barreras, solo el dinero. Que no nos engañen, les repito, en este programa como hicieron, ya lo ven, los griegos con el caballo de Troya. Miremos más allá de lo apetitosa que es esa manzana que nos dan a morder negocios como el de Bayern y Monsanto, mostrándonos el camino hacia una vida sana e ideal, según ellos. Si me lo permiten, les diré que debemos alzar la voz contra lo que verdaderamente se nos intenta ocultar. Monopolios, control, poder, dinero, eso sí, todo a costa de su vida y de la mía, de la vida de todos. Ya saben que tienen nuestras direcciones en las redes sociales para dejar sus mensajes. Nos vemos, chao.